Se vino el debate Yo también quiero funarlo, yo también quiero funarlo A su madre Llamó, vamos a funar más Llamó aliados Activa esto, activa esto Ya me conoces No, espérame Utripa, me estás diciendo que es muy difícil que lo reemplace Pero hace poco una guía ganó un premio Nobel de física Oh mister, respóndele y dile que la IA no va a quitar a la matemática ahorita Imposible ¿Por qué? ¿Imposible? ¿Por qué? ¿Quieren que saque mitad de la gráfica para enseñarles? Espera, dijo a las matemáticas La física es todo de las matemáticas Ya mira, te explico así de facilito, chicharrones Bueno, Utripa está poniendo La física de la matemática La IA está creada por nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, hasta cómo Y nosotros no somos perfectos Por lo tanto la IA tampoco es perfecta Porque fue creado de algo imperfecto O sea que agarra sus propias propiedades de su creador Por lo tanto la IA no es perfecta Y además aparte Una diferencia entre la IA y el pensamiento humano es una El pensamiento humano puede imaginar la IA no ¿Qué quiero decir con imaginar? Que puede crear cosas O descubrir cosas La IA no puede descubrir cosas Agarra simplemente información ya Puesta en su base de datos Y ni siquiera puede Teorizar en base a ellos No puede imaginar en base a ellos Únicamente te puede dar una conclusión En base a ellos Las cosas ya están ahí Nosotros únicamente Las descubrimos Para nosotros mismos No para la sociedad Mira Déjame buscar la palabra de descubrir Mira ¿Cómo te puedo llamar? Seno del cuadrado Llámale Llámale mixta Llámale mixta Llámale mixta Eliut 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 No, llámale mixta Eliut Llámale mixta Aprendemos No descubrimos Esta es monopandita A ver Te voy a enseñar Lo que es el contexto ¿Ves esta definición De descubrir? Destapar Lo que está tapado O cubierto Para nosotros Todo Cuando nacemos Absolutamente No sabemos nada Por lo tanto Estamos descubriendo Lo que No sabemos nosotros El contexto Está bien dicho Cuando Es que va muy relacionado Tú cuando no sabes escribir De pequeño ¿Verdad? ¿Cómo Es que sabes ahora? ¿Descubriste Las palabras? No Descubriste Las letras Y después ¿Qué aprendiste? Desde el punto de vista En el que yo les estoy diciendo Que se llama Contexto Es descubrir Ya entiende Les voy a seguir explicando Ya entenderás Por qué les digo El descubrir En el contexto De la misma persona O la persona En la que estamos hablando Y está descubriendo las cosas La guía No puede descubrir Mientras que nosotros Sí Es a lo que yo me refiero Básicamente Este es un contexto Un poco más Matemáticamente Hablado Por así decirlo Nosotros Podemos Conjeturar Podemos Reflexionar Con respecto A las matemáticas Y poder encontrar Espacios nuevos Las que sigan Ciertas reglas Llamadas axiomas Porque nosotros Las creamos Y claramente Las axiomas No se pueden Demostrar Que sean válidas Simplemente están ahí Porque son Válidas Continúa Espérame tantito Lo del premio De física Fue porque Una guía Descubrió Un modelo físico No recuerdo exactamente De qué De algo que los humanos No pudimos descubrir Dejame buscarlo bien No puedo buscarlo bien Pero si no me recuerdo Ganó un premio nobil Porque descubrió algo Que nosotros No habíamos podido descubrir Porque pudo manifestarlo De mejor manera Una pregunta ¿Tú crees que un humano Puede descubrir Una cantidad Inmensa De virus? Eso ¿Qué quieres llegar Con que Naya Llega a descubrir Tu algo? Güey Argumenta Sacala de la llamada Casi Cállate por favor Sí, sí La voy a sacar La voy a sacar La voy a sacar La voy a sacar Lo siento Mista Mista No, pero Está molestando Mucho Con la tabla De sonidos Haciendo una tabla De sonidos Pues no la mutea Así ya ¿Cómo? Solo la mutea Así ya No, no 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 Que esto es importante Ok ¿La sacaste del servidor, no? No ¿Cómo? No, no Del servidor, no La motería de la llamada Es que eres huevón Porque yo estoy ligado a ella Porque necesito ver a Arkane Y tú la botaste Abusivo Abusivo a ella Ganas mil pesos al día Y no te puedes comprar Una plataforma Para ver a Arkane Es que no sabes Lo que es verla con amigos No quiero verlo solo Vaya Pero ves anime solo Es distinto De hecho no Estamos viendo Dan, Dan, Dan Con ella Y has visto Y has visto Probablemente ¿Cuántos animes has visto? Un montón Pero descubrir Verlo con amistades Es mejor De verdad Pero has visto Muchos animes Tú solo Bueno Invítale a la llamada Pero que no esté molestando No Es que ella es bien Sentida Como sabrás No creo que Tienes que venir Así que Tengo un poco Tengo una semana Bueno Aquí Lo que estábamos Yendo al punto De antes Porque me interesa Discutirlo de esto La parte De que la IA Puede ¿Cómo se llama? Sí Desplazar Lo que pueden hacer Los humanos Vaya A mi parecer A mi parecer Sí pueden ¿Por qué? Porque nosotros Estamos haciendo Que la IA Descubra Lo que nosotros No podemos hacer Básicamente Descubrir Descubrir Vaya ¿Por qué? Porque hace poco Una IA Descubrió O manifestó Se podría decir Un modelo físico No rojo Básicamente Que te lo tendría Que investigar bien De algo que nosotros No pudimos decir Y por eso ganó Su premio Nobel O sea Escuchaste No Lo vide Un video De Santa Olalla Hace poco Un físico Santa Olalla Pues Lo Lo escuchaste Lo vi Lo vi Lo vi O sea Es lo que dice Mi pastor De gente Que solo Escucha Y no Fundamental Que no Tiene Validez Lo que dice ¿Por qué no Tiene validez? Porque estás Hablando sin fundamento Solo lo escuchaste Necesitaría Ver el video Y ver sus fuentes Para ver si son De fuentes creíbles Porque cualquiera Puede ser Un artículo Científico De algo ¿Conoces Al autor Que mencionó? Con esto te digo Sí, Santa Olalla Es un físico Yo lo conozco Y Bueno Espérame Lo conozco Lo conoces Y dices Que no tiene validez Lo que dice No A pesar de que Acabas de reconocer Que es de un físico Desde el punto de vista De la mesa Por lo que me dijo Que solo Escuchó Y no me argumentó Con Artículos Que yo haya Leído Y haya Validado Su Veracidad No podría Creer Lo que acabas De decir Ok Continúo con otro punto Duda No, espera Entonces Para ti Ese autor Lo que dice No tiene validez Solo Solo si lo verifico Antes Ok En el momento En el que tú Dices que Escuchas algo Y no sabes Si es de alguien Que es Veraz Y sus fuentes No son No son Verde Porque imagínate Que una persona Que habla Puras verdades Saca su información De algo Que no está bien Por decirlo Que no Que no tiene tanta veracidad Desde ese momento No tiene validez Lo que está diciendo Y claro En caso de que Si lo haya hecho De un lugar De un contexto Que haya agarrado Fundamentos válidos También tiene Tiene validez Mientras que el otro No ¿A qué llego con esto? A que Únicamente Puedes Verificar Que es verdad Lo que le está diciendo Si es que tú Verificas Y para ti Es verdad Lo que Estás leyendo O sea Los argumentos Que está dando Y se pueden verificar Los argumentos Sí Entonces Probablemente En sus videos Hayan Artículos En los que haya citado Y tendrías que leer Los artículos Para sacar Tu propia conclusión Y ver si se parece A la de él A ver Seguir analizando El artículo Y llegar a una conclusión De que O estoy equivocado yo O estoy equivocado él A ver Y ahí recién Tú puedes conjeturar En contra de él O de forma correcta Entonces Dices Conozco al autor Yo sé que él Pone fuentes En sus videos Y sé que Lo que él dijo Es de ese autor Que conozco Y que siempre pone Fuentes Porque es lo que habla Suele ser verdad Pero no tiene validez Lo que dice Suele Suele Probabilidad Dijiste no Dijiste no Como yo te dije A ver Yo te dije Él puede hablar Cosas verdaderas Y a la vez Cosas falsas Dependiendo de donde Saque sus fuentes Por lo tanto Para mí Él va a tener Validez Cuando yo valido Esa es la información Que me está dando Tú dijiste no Tú dijiste no Desde un principio Por eso te digo Sigue habiendo ahí Una Una incontingencia En sus argumentos Bueno En los argumentos Que yo doy Para que algo sea válido Por lo tanto Yo no puedo tomar Como verdadero Lo de él A no ser que yo Le haya validado A ver Una Pregunta Tú me Aseguraste Que una inteligencia Tudencial No puede reemplazar A un humano ¿Cierto? No puede No Porque no puede Así Porque no puede Está creado Por nosotros Siguen siendo Inferiores a nosotros En el único momento En el que La máquina Pueda superar A el hombre Ponte a pensar Si ellos Lograron Que piense Significa que lograron Que un cerebro humano Una pregunta Las matemáticas Teóricas Son perfectas ¿Cierto? No No Cutripa Ahí Eh Ya escuchaste Cutripa Las matemáticas Teóricas No son perfectas No son perfectas Son exactas Exactas Es diferente El hombre What? Perfectas No ¿Quieres algo perfecto? No ¿Quieres algo perfecto? ¿Sabes por qué? La simple existencia De los axiomas Hace que sea Imperfecta Las matemáticas ¿Me pueden decir La definición De perfecto? Déjame Déjame Escúchame Un momentito Por favor No, no es por malandra Las matemáticas No son perfectas Por una cosa Los axiomas Que tú te das Para generar Las matemáticas No No puedes Demostrar Que son verdad Un claro ejemplo De eso Son los axiomas De piano Jordan No No les metas Eso abusivo No pensamos Entendiendo No Pon un ejemplo Más simple Pon un ejemplo Más simple No te vamos a entender No No me callan Espérate Voy a meter Al cutripo Ustedes también Por favor Para que escuchen Básicamente los axiomas De piano Generan los números Naturales Ok Ahora Que les digo esto Porque les pongo Este ejemplo Según los axiomas De piano Tú no puedes Demostrar Que el cero Pertenece a los naturales O que el uno Pertenece a los naturales Depende de como Te des tu natural Desde el cero O desde el uno Eso que quiere decir Tú no puedes Demostrar Que eso es verdad Pero cumple Para las siguientes Las siguientes propiedades De los naturales O sea la suma La multiplicación Y eso Que quiero llegar con esto No puedes demostrar Algunas cosas Que las matemáticas Para nosotros Ya son ciertas O sea No es perfecto No puedes desencriptar Absolutamente todo Que quiero llegar con esto Una cosa es que Tú te destinas Un campo En base a axiomas Que para ti Ya son verdaderas Porque cumplen La mayoría de esto No quiero decir Que por eso sea verdadero Porque según la lógica Algo es verdadero Cuando algo verdadero Implica ese algo verdadero Que quiero decir Que si algo implicaría Que el cero Pertenece a los naturales Si algo hay atrás Que valide eso Entonces Sería verdad Pero no hay nada No puedes validar Que el cero Pertenece a los naturales Entonces Por eso no son perfectas Pero algo verdadero existe Porque algo falso existe ¿No? Desde el punto De las matemáticas Algo va a ser Algo va a ser Verdadero Según Para ti ¿Para mí? O sea Ahorita yo puedo decir Que uno más uno Es cero Para mí es verdad Y hay reglas En la matemática Exacto De hecho De eso trata Toda la matemática Según En base a las reglas Que tú te das Que son axiomas Vas a generar Muchas cosas Según esas reglas Pero si ves Es que Si ves que esas reglas No se contradicen Y siguen generando Y siguen generando Y siguen generando Cosas Por lo tanto Se les dice Axiomas Porque no hay nada Atrás de ellos Pero Por tú simplemente Haberte dado Esa definición Que se podría decir Un poco mal dicho No puedo decirte ahorita La diferencia Entre definición Axioma Por lo que te acabas De dar En los axiomas Y no hay ninguna Cosa que se Malogre En las siguientes Propiedades O sea Nada que contradiga Los axiomas Entonces Esos axiomas Pasan para ti A suponer Que son verdaderas Pero no hay nada Que valide Que sean verdaderas Desde el punto de vista Lógico O sea Que algo implique ello Por eso decimos No creo que ya nos estamos Dando mucho rollo Mucho rollo Si 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 Ahora Dando mucho rollo He digo que son exactas Porque De los naturales Salen los enteros De los enteros Salen los racionales De los racionales De los irracionales Y la unión de ellos No sale los reales Los reales es muy perfecto Porque nosotros Lo Por así decirlo Lo arreglamos de esa manera Lo hemos arreglado Para que sea perfecto Ok Para que funcione Que no somos perfectos Ok Es que las matemáticas Nosotros las descubrimos No las estamos ¿Me puedes decir La definición de algo perfecto? Que es perfecto Que se pueda validar Entre sí O sea Este todo hecho ¿Entiendes? Es como una definición De infinitud La perfectitud ¿Entiendes? Y exactitud Pero claro Nuestra mente Tan primitiva La del ser humano No puede entender La perfección Por eso es que Las matemáticas Son tan imperfectas ¿Matemáticas? ¿Tú dirías Que algo perfecto Es exacto? No ¿Por qué? Depende del contexto En el que te despliega Depende en el que El campo En el que tú Estés pensando Sea exacto ¿Matemáticas? Sea perfecto ¿Matemáticas? Pero las matemáticas Básicamente Para nosotros Las estamos descubriendo Las matemáticas Están ahí Y nosotros estamos Desencriptando Las matemáticas ¿Qué quiere decir esto? Tal es que contradice Un poco la parte En la que dije Que nosotros Hemos arreglado Los números ¿No? No las arreglamos En sí En sí estamos Agarrando partes Que nos convienen Para que sea perfecta Para que sea exacta Según nuestra realidad Que percibimos ahora Ahí está Lo acabas de decir tú Me acabas de dar la razón Desde el contexto En el que nosotros Vemos como exactas Las matemáticas No la perfectitud De las matemáticas Porque ya sabemos Que las matemáticas No son perfectas Para nuestro Bueno, nosotros Utilizamos Nosotros utilizamos Las matemáticas Para representar Las cosas Pero pues en sí Puede ser Puede ser un sistema Perfecto En la física cuántana Física cuántica No es tan exacta Las matemáticas No, pero hablamos De matemáticas Por eso Es que básicamente De la física cuántica Llegamos después De muchos años Porque ahorita Me hablan de la física Que recién Vemos, no sé El uso de un carro El uso de un factor No sé Una máquina Eso es física antigua O sea Es física Que fue descubierto En 1900 Y ya simplemente La arreglamos Para nuestras cosas De ahora Con tecnología La física moderna Ahorita es la física cuántica La cual ni siquiera Estamos llegando A comprender En la exactitud Porque la matemática Que nosotros Nos hemos creado Que supuestamente Era exacta A este momento Está diciendo Que no Por la física cuántica Por eso es que Nosotros tenemos Ahorita Los problemas Del milenio Que nos están Ayudando a comprender Y claro Ustedes dirán Bueno Las matemáticas Ya son los reales 1 más 1 es 2 3 más 8 es 11 Es un término arábico De hecho Esas sumas En sí Hubieron Culturas que tomaban Los números En base a 30 Y así ¿Qué quiero decir con esto? En los problemas Del milenio Por ejemplo En la Z de Riemann Podría dar muchas explicaciones A la física cuántica De hoy en día Y también A explicaciones A los números primos Que ni siquiera Tampoco lo comprendemos Una pregunta Perfecta Dime ¿Por qué Una inteligencia artificial No podría descubrir Las matemáticas Que nosotros No hemos descubierto? Las matemáticas Que supuestamente Estamos empezando A descubrir Para entender La física cuántica Ya Al suponer tú Que una física cuántica Va a ser Va a pensar Básicamente ¿Una qué? Va a poder pensar Va a poder Conjeturar Pero no Creo que te equivocaste Dijiste Una física cuántica Va a poder pensar Una inteligencia artificial Va a pensar O va a conjeturar Estás dando Por hecho De que va a tener Nuestro mismo nivel De entendimiento Por lo tanto Estaríamos nosotros Diciendo Que hemos creado Un cerebro De forma informáticamente Hablando Claro Claramente Lo cual No Ni siquiera Comprendemos Nuestro cuerpo Para poder crearlo Como es O sea Probablemente Esa cosa Que tú has dicho Lo único que entendemos En este punto Es el pensamiento humano Exacto Porque nosotros Entendemos exactamente El cuerpo humano El cuerpo humano Lo entendemos Lo que no entendemos Es más bien Es como pensamos ¿Me has llevado A algún curso De programación? No La verdad que no Ok Entonces Te lo puedo decir De esta manera Cuando veas Lo que es un Código de programación Te darás cuenta Que crear Una IA Muy parecida Al cerebro humano Y que piense Por sí mismo Está muy lejos De la realidad Que tenemos Hoy en día Ok Porque básicamente Una inteligencia Artificial Como lo vemos Ahora Es únicamente Una Una cosa Que agarra Información Los acopla Según A él Le guste Bueno El gustar No Según Tenga sentido En base a la información Que también ha leído Que también ha Que tiene ahí En su base de datos Y te lo da O sea Por eso es que ahorita Hoy en día La IA Está muy Es muy Muy ¿Cómo se diría? Muy errónea Las conclusiones Que te da Y ayer lo compramos Con el gustivo Analizando Cierta Un poquito De matemática No compleja Sería básica Desde el punto De vista Matemática Matemática pura Como sería La topología 2 El estudio De proyecciones Y nosotros Entendíamos Lo que nosotros Queríamos decir La IA No la entendía Y estoy usando El GPT 4.0 Que es el Ahorita El top De la IA Entonces Está complicado Me daba ideas Si Las resolvía No podía No podía Resolver tantas Cosas complejas Por eso es que Te digo Que es complicado Que una IA Pueda pensar Ahora sobre el Premio Nobel Que me decías De física Si aún hay visto Hay un premio Nobel Para que las máquinas Te refieres al premio Nobel De John Hopfield Y Geoffrey Hinton Si Lo más recuerdo Creo que si Ok ¿Has leído Un artículo De ellos? Más o menos Estaba viendo ahorita ¿Y qué concluiste? Pues no me termine de ver Por estar Escuchando lo que decías Ok A ver Léelo Analízalo Y dame una conclusión Si lo que dices Está validado por él Sigan Entonces sigan Discutiendo Lo que están discutiendo ¿Tienes algo que decir Lisandro? Si A ver Sigo con mi debate De Por qué Dices que la matemática Es perfecta Y exacta No es lo mismo No Es imperfecta Pero si es exacta ¿Por qué es imperfecta? Más bien Más bien Déjame Por la existencia De los axiomas Sí Déjame replantear La pregunta Ajá Pero algo perfecto No es algo exacto A ver ¿Sí o no? ¿En qué punto de vista Estás viendo la exactitud? Algo perfecto ¿Es algo exacto? ¿Sí o no? No más O sea Es que Todo Ahorita Las definiciones Que estamos dando Están siendo muy subjetivas Desde tú ¿Tú desde qué punto de vista Lo tomas como algo exacto? ¿Y desde qué punto de vista Lo tomas tú como algo perfecto? Si yo hago Si yo uso Alguna fórmula Bueno Vamos a algo más simple Una multiplicación Y me da ese resultado Múltiples veces O sea Aunque yo vuelva a multiplicar 8 por 5 Tantas veces Me va a dar eso Es algo perfecto Y es algo exacto ¿Verdad? Perfecto Desde ese punto de vista Sí Ese punto de vista De la multiplicación Ok ¿Y desde qué punto de vista No es perfecto? En el punto de vista De absolutamente Toda la matemática Desde el punto de vista Lógico Que es de donde nacen Las matemáticas O sea Llegamos a un punto De Donde hacemos Un vacío Exacto Creamos nosotros Un vacío En Algo en específico Que me puedas decir Eh Ya te dije El ejemplo de un axioma No puedes demostrar Que es verdadero Es que Yo no sé No sé que sea un axioma Dime ¿Otra cosa que se te ocurra? A ver ¿Cómo te diría? Un axioma Un axioma Lo que tienes que asumir Que es verdad Para poder Empezar a generar todo Se define Bueno el axioma De la axioma A ver Espérate Voy a revisar aquí Aquí tengo axiomas Te voy a Te voy a Voy a ver uno Que sea muy fácil de entender El axioma De la conmutatividad O Algo que tienes que asumir Dijo Kuterpa Si Tienes que asumir Que es verdad Para que se genere todo Sí Por ahí se diría Eh En sí Un axioma Es algo Que te lo das Con varios Y otras reglas más Y casualmente Funciona Y no tiene contradicciones Por lo tanto Es un axioma Pero Desde el punto De vista Lógico Eso no No tiene sentido Porque Del punto de vista lógico Algo va a ser verdad Si es que implica Algo Si hay alguna implicancia Hacia ello Que quiero decir Que Hay algo Hay algo que Valide Entonces No son exactas Las matemáticas Me estás diciendo No son perfectas No son exactas Desde mi punto De vista De exactitud Me refiero Que las matemáticas Te pueden dar Cosas Las cuales No puedan llegar A tener errores Con los axiomas Que ya tienes Hechas Si algo No te da Lo que debería ser Se considera exacto Si o no Como te digo Las matemáticas Son muy subjetivas Por eso Si algo No te da Algo Que tu Querías Que no de Para ti Te está funcionando Porque No, no para mi Para A ver Para entender Esto de las matemáticas Hay que Borrar Que las matemáticas Son números Mira Las matemáticas Son Cosas que nos sirven A nosotros Simplemente cosas Que quiero Esto Quiero decir Por ejemplo Estudiando Bueno ahorita Que estoy estudiando Me doy cuenta Que las matemáticas Solo lo usamos A nuestra conveniencia Lo que queremos hacer Ok Pero Lo que te decía Si algo No te da Lo que Te debería dar Entonces Se podría decir Que no es exacto Si o no Según lo que Tú estás definiendo Si O sea No es exacto Exacto Entonces Dices Las matemáticas No son exactas Es que Las matemáticas Como las tenemos Ahora Están exactas Entonces Son perfectas No Perfectas No Porque cuando yo Me refiero a perfectas Digo que Es completamente Lógico Todas las matemáticas Y es lógico Únicamente Dándote un punto De partida Pero Desde el punto De vista lógico Nada tiene un punto De partida Todo debería de implicarse Lógicamente algo Ok Te voy a poner un ejemplo Imagina Que tienes un rifle Ok Apuntas A Una Figurita Chiquitita Para fallar Tienes Mucha probabilidad De fallar Pero tú le das Y es un tiro Exacto Y Como le das Ese tiro Entonces Es algo Perfecto Se podría decir No podrías decir Que es imperfecto Porque Exactamente Le diste ahí ¿Entiendes? Ok Relaciona eso Con las matemáticas Probabilidad Si tú Si tú das Una parte muy pequeña De la matemática Ah ¿Y no está relacionado? Es una parte Muy pequeña De la matemática La matemática Es No pero ¿Está relacionado? Puedes decirte Espérate Espérate Tranquilo Por así decirte Yo ahorita Puedo decirte Que la probabilidad No puede estar Nada relacionada Con las matemáticas Según yo Como tome Las matemáticas La matemática Es muy subjetiva En este momento Ahora Tú dices Que es perfecta Y exacta Porque la matemática Que has visto Hasta ahora Te funciona Para todo lo que deseas Pero no es así Es que Mi punto Mi punto No es eso Mi punto No es eso Yo te quiero dar a entender Que cuando tú dices Que algo Es imperfecto Entonces Es algo que no es exacto Y ahí es donde Tú te estás contradiciendo Muchos dicen Ah Las matemáticas Son exactas En el mundo De los números Pero en la vida real No Porque está el error humano En ese caso En los números Imaginarios En el mundo De los números Serían exactas Pero donde no serían perfectas Está en la vida real Quiero que entiendas Quiero que entiendas Esa diferencia Si tú dices No, las matemáticas Son imperfectas Estás diciendo No, son exactas Si yo te digo Si tú apuntas A una figurita Y le das con exactitud Es porque fue un tiro perfecto ¿Entiendes? Es que ahí estás usando La subjetividad De la perfectitud Diciendo que para ti Perfecto Es que eso ya haya funcionado Y si algo funciona No necesariamente Sería perfecto Según el contexto Que yo te estoy dando De las matemáticas Si algo funciona No es perfecto Dices Exacto Puede llegar a ser Pero perfecto Desde el O sea ¿Entiendes esto? Perfecto Desde el punto De vista De la matemática Significa Que todo Es lógicamente O sea Se puede implicar Todo lógicamente Es que No es que me estás entendiendo Nada más estamos entendiendo A ver La implicancia Lógica Es que algo Lo precede Algo Tiene Algo atrás Tiene Algo atrás Que lo valida Y la matemática No pasa Eso Muchas veces Hay algo que no No se va a poder validar ¿Entonces? ¿Por qué? Pues nuestro entendimiento Muy alto Nuestro entendimiento Muy corto Que tenemos Ok Y La exactitud De donde deriva De nuestro conocimiento Y si no se puede llegar A dar Y es imperfecta Entonces No va a ser exacta A ver Cuando me refiero Exacta Con respecto A las matemáticas Desde el punto de vista De ahora Que lo hemos visto Las matemáticas Es exacta Porque no tiene errores Para los usos Que le damos La matemática Que se descubre Que nosotros Encontramos Y que no funciona Para ciertas cosas Pero si para otras Llega a ser Exacta Porque o sea No No tiene errores En ese espacio Ya definido Con los axiomas Los axiomas No tienen nada que ver Cuando decimos Que algo es exacta Porque los axiomas Ya de por si No O sea Solo lo generan Entiendes Ok Y me Me podrías decir Cómo describirías Algo que no tiene errores Listo Depende de tu De tu relación de error No, no Tú dime Algo que Acabas de decir Las matemáticas No tienen errores Me podrás describir Qué es algo Que no tiene errores Con mi explicación De las matemáticas Sería que todo Implique Lógicamente algo No, lo que tú dijiste No, algo No tiene errores Dime Cómo se describe Una cosa Que no tiene errores Cómo lo describirías En este momento Estoy definiendo Como exacto ¿Qué otros Adjetivos Le pondrías Algo que no tiene errores? No, porque ya acabo De definir la perfectitud Distinta, exacta Algo que no tiene errores Es algo imperfecto Algo que no tiene errores Sería algo imperfecto ¿Por qué? Te lo estoy preguntando A ver Veamos nuestro Conjunto de perfectitud Que sería Que todo Implique Lógicamente algo Por lo tanto La imperfectitud Sería Algo que no implica ¿Verdad? O sea Que tenga Desimplicaciones Pero Yo como estoy hablando De la exactitud Como el conjunto Que se generó De los axiomas Por lo tanto Esos axiomas Van a ser exactas O sea Me refiero a que Todo va a encajar Con ellas Teniendo como base Los axiomas Ok Pero algo que no tiene errores ¿Es algo imperfecto? ¿Sí o no? Sí, exacto Según como lo he definido No Responde Algo que no tiene errores ¿Sería algo imperfecto? ¿Sí o no? No, no ¿Sí o no? Sería únicamente Exacto Porque el conjunto De imperfectitud Tomaría los axiomas Lo cual yo no estoy tomando Ese conjunto de los axiomas Estoy tomando Solo el conjunto De lo que precede De los axiomas No, pero responde ¿Sí o no? Pero no estás entendiendo Mi explicación Lo estoy entendiendo Pero es que Tú dices Exactitud Para no decir la palabra Dime Algo que no tiene errores ¿Es algo imperfecto? Sí o no No, la definición De exactitud Y la definición De perfecto Tú estás usando Como base Que la imperfectitud Va a ser Va a ser igual A la exactitud Lo cual yo te estoy respondiendo Que no 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 puede ser igual Esas palabras Porque desde mi punto de vista El conjunto de exactitud Solo agarra Los axiomas Digo Los propiedades Que precede de los axiomas Pero La perfectitud Agarra Junto con los axiomas O sea básicamente Quiero decir Que la perfectitud Va a agarrar absolutamente Todo lo que precede Lógicamente Entonces ¿Sí o no? ¿Ya te respondí? No No me estás diciendo ¿Sí o no? Dime ¿Sí o no? Te estoy definiendo Ok ¿Vuelvo a regresar Tu pregunta? ¿Algo que no tiene errores ¿Es imperfecto? ¿Sí o no? Solo responde una de esas dos ¿Entonces? Dijiste no Entonces ¿Acabas de decir? ¿Es imperfecto? Eso es lo que preguntaste ¿Verdad? ¿Algo que no es exacto ¿Es imperfecto? No, 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 no Eso yo no dije ¿Qué es lo que preguntaste entonces? ¿Algo que no tiene errores ¿Es imperfecto? ¿Sí o no? A ver ¿Algo que no tiene errores Es imperfecto? ¿No tiene errores? Hola Ya, ok Espérate, continúo Estoy analizando Está pronto Bueno, es que Es un poco lógico ¿Algo que no tiene errores ¿Es imperfecto? Pues Si no tiene errores Es perfecto Los errores Lo acabo de definir ¿Cómo? Sí o no Algo que no va a implicar Lógicamente algo No, pero tú dime Sí o no Lo que tú creas No te preocupes Sí o no Ok, espérate, espérate Estoy analizando Estoy analizando Ok No, no ¿Alguna pregunta trampa? No tiene No, no No, no No es una pregunta trampa Porque yo he definido La perfectitud Distinta a la exactitud Por lo tanto Esa pregunta No tendría A ver Hay una respuesta Porque al final Los conjuntos son distintos Quiero que me digas Lo que tú creas Algo que no tiene errores ¿Es imperfecto? ¿Sí o no? Lo que tú creas Es que yo Algo que cree Es algo que haya nacido De mis axiomas Que me he dado Antes Que la inexactitud Bueno, que la exactitud Es distinta a la perfectitud Entonces, ¿Qué dices? Sí o no Por eso lo estoy analizando Algo que no tiene errores Es imperfecto Y la exactitud Es la No estamos hablando De exactitud ahorita Tú definiste que la inexactitud Puede ser algo que tiene errores ¿No? ¿Qué? ¿Cómo estás Validando tu pregunta? Nomás responde ¿Sí o no? Por eso Estoy analizándolo Ok Analiza Buenos días ¿Qué trae para algo que decir? La imperfectitud Es Es que ¿Sí o no? ¿Cómo estás? Te cagaron Ya fue Cutripa No, Cutripa Analízalo bien Es que yo me recuerdo Que Abel me dio la respuesta A eso Porque yo también hice El mismo análisis Cuando me habló ¿Me voy a llamar a Abel? No, espérate 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 Cutripa Cutripa Mira el canal de fotos Voy ¿Tú qué crees Cutripa? ¿Algo que no tiene errores? ¿Es imperfecto? ¿Sí o no? Depende De qué De cómo estamos definiendo Cada una de las cosas Lo que tú creas Cada uno tiene distintos puntos de vista Lo que tú creas ¿Sí o no? A ver, a ver Es subjetivo Es subjetivo Es subjetivo Es subjetivo ¿Qué es esto? ¿Y a ver ¿Cuál es la pregunta? Algo que no tiene La foto Ya lo vio Lissandro Algo Algo que no tiene errores Es imperfecto ¿Sí o no? Mira Mira el canal de fotos Algo que no tiene errores Es imperfecto Es que estoy recordando La respuesta que me dio Abel Dios Es que era una Una respuesta Que me cagó todo Es que nomás quiero ¿Sí o no? ¿Sí o no? No acepto otra respuesta Dime sí o no Lo que tú creas No pasa nada El sí o no Siempre va a tener un predecesor Que va a ser la implicancia Del sí y no Para poder explicarte Para que entiendas mi respuesta Ok Es que lo que tú respondas Yo te voy a decir una cosa Por eso quiero que me respondas Ok, sí Por eso lo estoy diciendo Pues simplemente Dí sí o no Y después Lo que te digas Lissandro Igual te va a ayudar A decir otra cosa A lo mejor Y piensas Lo que Quieres pensar Ajá Tranquilidad 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 Ok Oh, ¿qué es lo que eres? Mientras fuimos espinos Hablamos No, no Me voy a desconcentrar No, no Sí, yo igual me voy a desconcentrar Porque Estoy usando el 100% de mi cerebro Para entender lo que están haciendo No, ¿qué es esto? Suena Tucumán Ah, su No, no Se agrandó el debate Pero, gente A la pregunta Sánate a la pregunta Ok, ok Ok Soy yo Soy yo Yulisandro Contra el mundo Yo hice esto Cerradito Buenas noches No, no No, no No, no Me acabo de despertar No, no Me caes bien Me caes bien Me caes bien No, no Me caes bien Le dijo imbécil Acutripa Ah, sí Lo grabaste Sí, estoy grabando Yo también estoy grabando Ah, huevo Es que está buena esta conversación Entonces, ¿qué dices? Ok, ya te tengo la respuesta Ok Ok, ok, ok Algo que no tiene errores Se llama imperfecto Desde el punto de vista lógico Algo que no Algo imperfecto sería algo que no tiene Cosas No tiene implicancias lógicas Digo, este O sea, que no tiene Predecesores lógicos Algo imperfecto es algo que tiene errores No Algo que no tiene predecesores lógicos Algo ilógico es un error No Algo ilógico sería Una Una extensión Que sea falsa Y si es falso Algo Algo falso No puede ser un error Es que no De hecho No es que es la falsa Algo que Algo que es ilógico No es Es un error ¿Por qué? Error y éxito No se puede definir Algo ilógico No puede ser un error No, no puede ser un error Porque desde el punto de vista lógico Simplemente sería la negación de algo que es verdad O sea Pero Pero Si puede ser un error Ahí estás fallando tú No, no, no ¿Por qué sería un error? Porque como puede ser verdad Puede ser un error No, no, no ¿Cómo que no? No, es que Es que si existe algo verdadero Tiene que No, no, no Es que si existe algo verdadero Tiene que Estás negando algo que es verdad Exacto No puede ser error Es simplemente una continuación de algo Es una implicancia Algo ilógico Puede ser un error Pero también puede ser algo real Entonces ¿Por qué dices que no puede ser un error? No Que sea falso No quiere decir que sea un error Ahí te dirás tu respuesta Algo falso puede ser Un error Y a la vez algo Válido Pero estás diciendo que no puede ser un error Entonces La definición De que La imperfectitud Puede ser falso y verdadero Entonces No puede abarcar completamente Tu Tu no ¿Cómo dijiste? A ver ¿Cuál es tu primera proposición que usaste? Recapitulemos la pregunta Y nomás dime Si o no No quiero que me digas nada más Algo que no tiene errores ¿Es algo imperfecto? ¿Si o no? No Y ya está Es no Justifica tu respuesta No puede Ya te la justifique Algo que no sería perfecto Sería En los axiomas Básicamente El conjunto Que no tiene predecesores lógicos Y eso no es un error Es simplemente Una falta Una falta De axiomas Lo cual no es un error Simplemente es algo Que nosotros todavía No estamos entendiendo bien Pero ¿Qué quieres decirme tú? Con que la falsidad es igual Algo que Algo erróneo ¿Sabes cuándo se va a dar el error? La cuestión es un error Mista ¿Por qué estás Estás apoyando un punto Que no puede ser Exacto? No Mira, mira, mira Es que Mira Es que Debes Para que esté No, no, no Mista Antes estaba diciendo algo De que nuestro punto de vista Sobre las matemáticas O las matemáticas Que nosotros necesitamos No son matemáticas antiguas No son matemáticas actuales Las matemáticas actuales Tampoco están ¿Cómo decirlo? Tampoco mismo Estamos encontrando Contradiciones Con la física cuántica Para ellos Están haciendo Nuevos campos numéricos Estás defendiendo eso Algo que todavía No se ha terminado Las matemáticas actuales Las matemáticas Que hemos utilizado Que nosotros Utilizamos Están completas Son perfectas Pueden resolver Prácticamente Todo lo que nosotros Podríamos saber Es que Creo que No estoy dando A entender bien Un punto Pero no si tú Lo entiendes Disandro Bueno Yo estoy esperando Para plantearle La siguiente pregunta Ok Plantea La siguiente pregunta Entonces ¿Estás de acuerdo Que algo Que no tiene errores Es perfecto? Lo acabas de decir Mira Lo que entiendo Por error ahorita Sería asumir Que teniendo algo falso Asumimos que ese falso Va a ser verdad Eso si sería un error No espérame No fuiste un error Cotripa Espérame Cotripa ¿Qué? Claro Ahí está la contradicción De hecho No Esa es la definición De contradicción ¿Tú qué dijiste ahorita? Eso sería el error Asumir que algo falso Es verdad ¿Qué? Pero si acabamos de decir Que algo podría O no Algo falso Si existe No es que sea Simplemente Que ese sea el error Algo falso Si va a existir Es que eso tú lo dijiste Cotripa Pero ese no es el error El error es asumir Que esa falsedad Va a ser verdad En ahí se genera tu error Cotripa Por eso te digo que Bajo lo que estás diciendo No tiene sentido Porque no va a haber Una implicancia De que sea perfecto O que sea Que no tenga errores No A ver Están confundiendo los temas Mi pregunta No fue relacionado A si algo lógico Podría ser o no un error Y en primer lugar El que se equivocó Aquí eres tú Porque la pregunta Que planteó Panfilo Fue de si Algo ilógico No puede No puede Puede Escucha la palabra Puede ser un error Pero ustedes dijeron No No puede ser un error Ahí está Ahí se equivocaron ustedes Debido que algo ilógico Puede tanto ser una verdad En algún contexto O también puede ser un error Pero ustedes lo negaron directamente Sin embargo Algo ilógico No puede ser perfecto No No pero esa no era mi cuestión Mi cuestión era Tú acabas de decir Que algo Que no tiene errores Es perfecto ¿Verdad? No ¿Cómo que no? ¿Cómo? No No acabo de decir eso Dijiste que algo imperfecto Es algo que no tiene errores Dijiste no Claro Está bien ¿Entonces? Ya Sigue argumentando Ok Entonces estás de acuerdo Tú dijiste Que algo que no tiene errores Es perfecto Y hace un ratito Hablábamos De que Las matemáticas son exactas Pero no son perfectas Sin embargo Acabas de reconocer Que sí serían perfectas Porque no tienen errores Y porque son exactas Vuelve Vuelve a argumentarlo Hay algo raro En tu definición Tú me dijiste Hace un ratito Tu tripa lo notó Yo sé Tú me dijiste Hace un ratito Que las matemáticas Son exactas ¿Verdad? Ya Y que no son perfectas Ya Pero acabas de reconocer Que Algo que no tiene errores Sí es perfecto Algo que no tiene errores Lo acabas de decir Lo tengo grabado No dije que Algo que no tiene errores A ver Entonces La pregunta Creo que no fue Si es perfecto Te dije Si algo que no tiene errores Es imperfecto Me dijiste Dice no La definición De perfectitud Es algo que tiene lógico Es algo lógico La definición De imperfectitud Es algo que no es ilógico ¿Cómo defines algo Que no es ilógico? Que no tiene Que no tiene Una implicancia lógica O sea No puedes implicar Lógicamente a ello ¿Por qué? Mi definición De perfectitud Algo perfecto Es todo lo que tiene Una implicancia lógica Entonces Algo que no tiene errores Algo que no es lógico Algo que no es lógico Algo que no es lógico Es imperfecto ¿Entonces? ¿Continúa? No, continúa tú Te acabas de volver Acabas de decir Lo mismo que acabo De decir yo Ya Eso que me llegó Eso que conseguió A lo que dijiste Hace un rato Mira Aquí abrimos Otro debate Y es que me estás diciendo Que algo que no tiene errores Es algo Que ¿Cómo? ¿Qué palabras usaste? Ilógico Y Implicancia lógica Que no tiene Implicancia lógica No, 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 no Que no haya Algo que lo implique Lógicamente Ok Con esas palabras Defíneme algo Que no tiene errores Con eso que acabas de decir Todo Espacio Que puede implicarse Lógicamente Indefinidamente Es algo ¿Qué? Que puede implicar Lógicamente Indefinidamente Cualquier proposición Que agarremos de ahí Que tiene ¿Qué tiene o no? No, 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 no Algo Perfecto Es Que cualquier tipo de proposición Que agarres en ahí Siempre va a haber Algo que le va a preceder Lo cual va a implicar Lógicamente a ello No me estás entendiendo De los errores Errores Enfócate en la palabra errores ¿Qué es un error? ¿Qué es un error? ¿No sabes qué es un error? Define error ¿Un error es algo que está equivocado? ¿Algo que está mal? Algo que no es correcto Ya ¿Y qué sería algo que no está mal O algo que no es correcto? ¿Qué sería algo que no está mal O algo que no es correcto? Exacto Dime tú Sería Que una implicancia lógica Con otra implicancia lógica Tomando las mismas implicancias Y las mismas Eh Predecesores Nos darían el valor de verdad Y falsedad Eso sí es un error Al mismo tiempo Lo cual en mi espacio perfecto No puede suceder eso Porque en mi espacio perfecto Todo implica lógicamente Algo Y como sabes La función De la De la Eh Puedes decirlo De la lógica Es únicamente O verdad O falso La imagen De la lógica Puedes decirlo No sé si se me entendió esa parte Tal vez lo define un poco mal Sí No Lo he dicho Está mal No importa Chico Te entienden Diciendo nada Estás corrigiendo La implicancia lógica Es únicamente verdad O únicamente falso Ajá 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 En mi espacio perfecto Todo va a implicarse Lógicamente Por lo tanto Si llegas a un P Entonces Q Es falso Ahí se queda Pero si llegas a un P Entonces Q es verdadero Entonces el verdadero Puede implicar otra cosa Una pregunta Dime ¿Por qué hablas De tu espacio? Porque te dije Las matemáticas son subjetivas Pero generalmente Lo que te estoy diciendo Se puede interpretar como algo No como lo que tú creas Como otro espacio para decir Por ejemplo Algo que no tiene errores Es algo imperfecto Algo que no tiene errores Se podría decir que es perfecto ¿O no? Las palabras en la definición general No las vamos a entender En las matemáticas Como tú las quieres No es que si las ponemos Si las ponemos En nuestra subjetividad Nos alargaríamos demasiado O sea Si yo te digo Hola en general Y hola en matemáticas Es la misma definición Se usan las mismas palabras ¿O no? A ver Vuelve a decirlo Voy a aclarar el punto Porque me parece Que no lo están entendiendo ¿Ok? Ya Mira Hace un ratito Te dije Algo que no tiene errores ¿Es algo imperfecto? Me dijiste No Entonces Asumimos Que algo que no tiene errores Es algo perfecto Y estamos hablando En la generalización De las cosas Algo que no tiene errores Se podría decir Que es algo perfecto Fácilmente Porque no tiene errores ¿Entiendes? Ok Pero yo te estoy Estamos hablando de matemáticas Sí Ahí voy Voy a eso Voy a eso Pero entiendes Esa parte Desde tu Contexto Sí Desde el contexto mío Eso no tiene sentido ¿Por qué no tiene sentido? Pues como te dije La perfectitud Es cuando en un espacio Todo se implica lógicamente ¿Y si algo no tiene errores? ¿No es lógico? ¿El por qué no tiene errores? Es que yo estoy definiendo El error como la contradicción Y la contradicción Es cuando dos Dos imágenes de la lógica Me van a dar verdadero y falso Lo cual no es cierto Porque la imagen es única O verdad O falso Estrictamente Y si algo no tiene errores ¿Es verdad o falso? Los dos a la vez ¿Cómo que los dos? ¿Cómo? Dijites Si algo no tiene errores A ver Espérate 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 Dijites ¿Qué es verdad o falso? Un error es algo que es incorrecto ¿A qué quieres llegar Con que es verdad o falso? ¿A qué me respondas? Es que mira Tú te has dado cuenta Está diciendo Algo erróneo ¿Es verdad o falso? No Escucha la pregunta Escucha la pregunta Escucha la pregunta Escucha la pregunta ¿Algo no erróneo? No Dije eso Ya continúa Yo lo que acabo de decir es ¿Algo que no tiene errores Es verdad o falso? Algo Te puedo responder No, yo te acabo de responder ahorita Si algo no tiene errores Es porque la verdad Apunta a que no tiene Es verdad o falso Esa es la respuesta No Si algo no tiene errores Es porque es verdad Porque no tiene errores No Si tuviera errores Entonces sería falso Ojal Falso No es malo No le están entendiendo Es que mira Algo que no tiene errores Va a tener una sola respuesta O es verdad O es falso Exacto Pero si te digo Algo no tiene Y yo te aseguro Que no lo tiene ¿Cómo me vas a decir Que hay dos respuestas? Estás diciendo Algo Estás diciendo Que algo erróneo Implica que es que no tiene No tiene Y yo te lo estoy diciendo Que no tiene Si algo Si un objeto Por decir Es que ocupamos Un ejemplo Mínimo intangible Pero que se lo puedan imaginar Si yo te digo Este cuaderno Con ejercicios No tiene errores Entonces ¿Es verdad o falso? Exacto Exacto qué? Cotripa Dile Dile Eso tiene sentido ¿Cómo? Tiene sentido No tiene sentido No están entendiendo Si yo te digo Algo no tiene errores Es porque es verdad Que no tiene errores No tiene errores Es lógico Es lógico Si yo te estoy diciendo Algo no tiene errores Es porque es verdad Que no tiene errores ¿Cómo me vas a decir Si yo te digo Algo que no tiene errores Me vas a decir Es porque puede ser falso ¿Verdad? No Si yo te estoy diciendo Que algo no tiene errores Es porque la verdad Está en que no tiene errores No en que es falso Porque no tiene errores Lo que ustedes plantean No tiene sentido ¿Entienden? Un cuaderno Que tiene ejercicios Y no tiene errores ¿Es verdad Que el cuaderno No es error? Si yo te estoy diciendo Que no tiene errores No tiene errores Él te está asegurando Que no tiene errores Ok Entonces ¿Entonces? ¿Es verdad Que no tiene errores? ¿Si o no? Es verdad Entonces ¿Por qué me dices Dos respuestas? Un cuaderno Que no es erróneo Joder Ya no le dices ¿Es verdad? Es que Aunque no lo creas La lógica trata de eso De pensar mucho Tu implicancia ¿Técicamente Que estás suponiendo Que tu primera posición P va a ser verdad? Si No, no, no Es que No es que tengas Que pensarlo mucho Es que Es que Lisandra te está asegurando Que no tiene errores Exacto Ya no tiene errores Y si te estoy diciendo Algo exacto Es porque Tiene una sola respuesta Tal vez ¿Es verdad O falso? ¡No! ¡No! Es verdad Estás suponiendo Que es verdad No estoy suponiendo Porque tú Cuando sabes Que algo Está así Está así Estás suponiendo Que es verdad No Estás suponiendo Que es verdad No Ok A ver A ver ¿Por qué Estoy suponiendo Que es verdad? Me encanta Este debate Siento que Siento que De esto A base de suposiciones Tienes que suponer Que algo es verdad Para poder implicar algo Cotrepa Si tú sabes No tendría dos valores Verdad y falso Cotrepa No se puede trabajar con eso Si tú sabes Que algo es así ¿Por qué lo sabes? Por eso Porque Mira Si tú sabes Que algo es así Tienes que demostrarlo Para eso están las matemáticas Tienes que demostrar eso No 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 Si tú sabes Que este cuaderno No tiene errores ¿Cómo es que lo sabes? Tienes que demostrar Demuestra Demuestra Si yo sé Si yo sé Que no tiene errores ¿Por qué crees? ¿Sabes cuándo una implicancia lógica Va a ser verdad? ¿Cuándo ya lo comprobaste? Cuando supones Cuando está comprobado Cuando está comprobado No, 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 no ¿Cómo vas a saber algo Que no compruebas? Desde el punto de vista De la lógica ¿Qué? Una implicancia Va a ser verdad Cuando cumpla Esto Esta definición Supones Que el predecesor Es verdadero Y en base A A no sé ¿Qué? ¿Qué uses ahí? Cosas válidas Cosas válidas Entonces llegas a que Es verdad También es verdadero Eso es Únicamente la demostración Directa ¿Qué otra cosa más? ¿Qué se podría decir? A ver Demuestra eso De la forma directa De la forma directa Sí ¿Es una cuestión? Es la lógica Mira Te voy a poner Es que Imagina Están en una libreta Otra vez Te pongo el ejemplo Pero le voy a añadir más Porque parece que A lo mejor están acostumbrados A otro tipo de problemas Y por eso Están diciendo Que lo demuestren Imagina Que es una división ¿Ok? Es una división En una hoja Es que es lógica Las propiedades De la lógica Nos dicen eso Que si tu antecesor Es verdad Entonces tu llegada También tiene que ser verdad Mira, espérame Para que sea verdad Sí, un momento Es que Se están desviando No estamos hablando Directamente Por ese lado Es más para acá Mira En una hoja O sea, estás diciendo Que la lógica No tiene sentido No dije eso Me está llamando gay Acabo de decir Que se están yendo Muy para allá Bueno, regresamos A la libreta En esta hoja Hay una división Y yo te digo Este Esta libreta No tiene errores ¿Por qué crees Que yo sé Que esta libreta No tiene errores? Responde ¿Qué tipo de división? ¿Cómo tú comprendas? ¿Cómo tú compruebas? Si ya me están confundiendo Ya mejor me voy a ¿Cómo tú compruebas Que esa libreta No tiene errores? Porque Imagina que ¿Qué formas de comprobar hay? Imagina que Tú haces la división Diez entre dos Y salió la respuesta Y digo Ah, si yo lo uso La calculadora Efectivamente Me da esta respuesta ¿Estás seguro? ¿Que la calculadora Dice la verdad? Dime La calculadora Dime La verdad Que nosotros La hemos visto Dime ¿Cuánto es Diez entre dos? Pero uno por dos ¿Qué dijiste? ¿Es uno más dos? Dime ¿Cuánto es Diez entre dos? Depende ¿Cómo? Depende del espacio En el que estás trabajando No, se están yendo Por otro tema Nada que ver Es que por eso La lógica Según Mi espacio Que me he dado Me avala Que lo que tú estás diciendo Va a ser Depende No, 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 no Desde el punto de vista De las matemáticas Eso Diez entre dos Puede ser cinco Puede ser verdad Y también puede ser falso Dependiendo de Tú cómo tomes El contexto De ese número Si están yendo Por otros temas Que nada que ver No En primera En primer lugar En primer lugar Es que no es erróneo Entonces va a existir Dos tipos de posibilidades Que sea verdad O que sea falso Porque no sabes Cómo estás definiendo Tú Esa libreta Puede ser no erróneo Para tu campo Pero no para otro campo Distinto Recuerda lo que te dije Hace un rato Estamos hablando Desde la generalidad Para ir a lo particular Seguimos en la generalidad No sé por qué Se están yendo Por la rama De particular O sea Tú en un salón de clases Un niño te lleva tu libreta Diez entre dos Y dices No, eso está mal Porque no sé Si es verdad o falso ¿Sí o no? Depende de cómo Él esté tomando los números ¿Le vas a decir eso? ¿Sí o no? En una escuela De hecho sí Decimos eso a todos los niños Depende En una escuela Donde tú les estás enseñando matemáticas Son niños de diez años Y te entrega la división Que tú le pusiste en el pizarrón ¿Le vas a decir ¿Está bien o mal? ¿Depende? Depende de cómo yo he definido No, tiene sentido Lo que estás haciendo No, estoy tan mal Ah, no Porque se supone Que si estás trabajando Con niños Estás trabajando En algún campo Y ha dado Y supongo Que estás trabajando Exacto Ese es el ejemplo Que estoy dando Estoy trabajando No solo en los reales Estoy trabajando En una clase 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 De los números reales No puedes estar hablando De toda la matemática Estoy hablando De un caso particular De la matemática Estoy generalizando una Pero es que Se están enfocando En definiciones Que les enseñaron Que lo Que le están confundiendo Para un tema general Que estoy usando De ejemplo Para después Regresarme al punto Por eso Si tú preguntas La matemática De manera general No va a ser perfecta Estás hablando De toda la matemática En sí No Estás confundiendo No estoy hablando De la matemática En general Estoy hablando De la generalización De la definición De las palabras De las matemáticas Les dije De hecho Que íbamos a entrar Ahorita Pero quiero aclarar Las definiciones ¿Estás diciendo Que la matemática Es un caso particular De la realidad? ¿Yo cuándo dije eso? Ahí está ¿Yo cuándo dije eso? Estás diciendo Voy a generalizar Y recién voy a entrar A las matemáticas Acabo de decir Que yo voy a hablar De la generalización En la definición De las palabras De las palabras En su definición Para después Con esas definiciones Regresar a un tema Que acabas de tocar De las matemáticas Solo quiero que sigas El ejemplo básico Que te estoy dando Para que después Podamos entender Una cosa Que tú mismo Dijiste hace un ratito Porque tú tienes Una contradicción Y no te estás dando cuenta ¿Entiendes? Que las matemáticas Se rigen en las palabras Creo que deberías escribir Mi santo Creo que deberías escribir O hacer unos dibujos De lo que quieres Aceptar a entender Es que mira Él acaba de decir Que las matemáticas Que las palabras Es algo general De las matemáticas No Yo no dije eso Yo no dije eso Replanté lo que acabas de decir Replanté lo que acabas de decir Él dijo que Usando las palabras Podemos definir Las matemáticas No O sea Que estás diciendo Que las matemáticas No 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 le digo eso Nunca dije eso Entonces No 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 me estás entendiendo Nada Quiere Quiere definir Palabras Quiere definir Lo que estamos diciendo Quiere definir Palabras Para luego Es utilizar un ejemplo De las matemáticas Tal vez debo hablar Un poquito más lento Para que me entiendan Es que al decir eso Estás diciendo Que las palabras Eso es un conjunto De los números No ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué están diciendo? Sí Oiga Los están muy confundidos El tema Este los tiene Muy confundidos Y están mezclando Definiciones A todo Que no tienen nada que ver Están mezclando A todos Lo que me gustaría decirte Es que le des La definición De esas palabras O sea La definición Textual La definición No en términos Matemáticos No en términos Normales Palabras Términos Palabras Definiciones Definir una palabra O sea Las palabras En generalidad De las matemáticas ¿Cuándo? Oye 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 No estás entendiendo Nada Perfectitud Enrae Más fácil ¿En qué? Espérate Hay que Enrae Pero enrae Mejor creo que Deberíamos Estribuir O Adanero ¿De qué hablan? A ver Según esta definición Dice Perfecto Implica una condición En totalidad O sin defectos Exacto Implica Precisión O conformidad Con un valor Estándar particular Mista Eso que acabas de leer ¿Me podrías decir Hace rato Que pregunte? Que si Que si A ver Básicamente La contradicción De tu pregunta Dijiste que Perfecto Es igual Perfecto Es algo Que no tiene errores No, no, no Yo no dije eso Pero ahí mismo Te dice que es algo Que implica pues En la matemática Hay axiomas Que no van a implicarse Espérame O sea Por lo que se llaman axiomas Espérame Yo no dije eso Están cambiando mis palabras Una vez más Ok, pero ¿A qué quieres llegar Con esa definición? ¿A qué quieres llegar Con esa pregunta? Que exacto es igual A perfecto Bueno, sí Lisandro ¿A qué quieres llegar? A ver Ok Tú quieres llegar A que exacto Es igual a perfecto ¿Verdad? Es que tienes Una contradicción No sé si te diste cuenta Pero no respondió A la pregunta No sé Es que tiene Una contradicción Por eso Pero ¿Quieres llegar A que exacto Es igual a perfecto? De eso que estás hablando Es exactamente La contradicción Que tienes No sé si te diste cuenta Lo que Lo que estábamos diciendo Al principio También Fue lo que Nosotros estábamos diciendo Que algo que es exacto Es algo que es perfecto ¿No? Ajá Es que Justamente Mixta En un inicio Según las definiciones Eso no En un inicio En un inicio Mira Mixta Si no mal recuerdo Mixta dijo Que no Que no era algo Algo perfecto No puede ser exacto Ajá Creo que fue lo que Dijo Mixta al inicio Y que acaba de decir En esta conversación Acaba de reconocer Que Que algo que no tiene errores Que había dicho Que algo que no tiene errores Si es exacto Pero después dijo Que algo que no tiene errores Si es perfecto Algo que no tiene errores No sería exacto No es lo que dijiste Hace rato Porque Algo que no Tiene errores Sería Que No 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 Tú dijiste hace rato Que algo que no tiene errores No Que las matemáticas En primer lugar Para ti Son exactas Pero no eran perfectas Ahora estás diciendo Que acabas de decir ahorita De lo de exactitud ¿Me podrías decir? Aquí dice No 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 Lo que acabas de decir Según la definición O según tú Lo que acabas de decir ahorita Ok Algo Exacto Sería Que tengan Implicancias En base a un axioma ¿Qué era un axioma? Perdón Es que lo olvidé Algo que no puedes Demostrar que es Perdón Ni tampoco que es falso Entonces ¿Qué dices tú De las matemáticas? Son imperfectas ¿A pesar de que dijiste Que algo que no tiene errores Es algo perfecto? Porque el error Es una contradicción Yo tomo el error Como una contradicción Pues sí o no Y al decir que una contradicción Es perfecto Estás diciendo Que es verdad y falso a la vez Lo cual no tiene sentido Desde el punto de vista lógico Si algo Si algo no tiene errores Es porque no los tiene No Si algo no Si algo Si algo tiene errores No, no, no Si algo es erróneo Es porque tiene La falsedad Y la veracidad De la mano O sea No, no tiene sentido Que concluyas Que es verdad y falso a la vez Mista Escucha mis palabras Yo no dije eso Yo dije Si algo no tiene errores Es porque no los tiene No tiene errores Estás diciendo que P Entonces P Si O sea No, entonces sí Es verdad O sea, no digas a nada Si algo no tiene errores No tiene errores Que algo Que lo mismo implica lo mismo Claro O sea, estás redundando No Si algo no tiene errores No los tiene Él está diciendo Palabras que yo no dije Por eso lo recalco Para después decir Porque él Algo que no tiene errores Es porque no los tiene Exacto Ok, estamos de acuerdo Espérame, espérame, espérame Ok Ok, por fin Por fin lo dijiste Y hace un rato Reconociste si algo Que no tiene errores Si es perfecto Lo dijiste No me digas que no Recuerdas, ¿verdad? Porque tiene el valor De verdad Y falsedad De forma disjunta Pero es perfecto Pero es perfecto Si o no Algo que no tiene errores Es perfecto Algo perfecto Significa que tiene que ser completo Y las matemáticas No están completas Ah, no estamos hablando No estamos hablando ahorita De eso Si algo no tiene errores Fuera de las matemáticas Es perfecto Si o no Algo que no tiene errores Perfecto No tiene errores A ver Es fácil, por favor Oye, es lógica Tranquila Por eso, la lógica Dejen a un lado las matemáticas No piensen en las matemáticas Nosotros no pensamos en las matemáticas Pensamos en la lógica No están pensando en la lógica Porque no la están usando En primer lugar Es lógica Somática Acabas de decirlo Matemática Siguen hablando de eso Nadie está hablando de eso ahorita El mundo se rige en la lógica matemática Pero no estamos hablando de eso ahorita mismo Dijiste que ibas a generalizar ¿Me puedes decir lo que dije? Voy a generalizar con palabras Generalizar ¿En qué? A ver, dime ¿Cómo? Quiero que Mista diga lo que dije dos veces Y hasta Panfilo lo dijo Quiero que diga exactamente lo que dijimos Él dijo Y me olvidé Es que así no se puede debatir Porque realmente no están escuchando O sea, sí, pero me olvido La pregunta principal era Que algo no tiene errores es perfecto ¿Verdad? Sí Ok Ok, espérate Lo que tú creas Es que no Yo no puedo decir lo que yo cree Yo me he definido axiomas previamente Por lo tanto Yo debo de seguir las reglas de mis axiomas Entonces es lo que tú crees Esto me retorna un poco a la religión Ahí está Es que básicamente la matemática es así Ok, dijiste que algo que no tiene errores Va a tener proposiciones que sean verdad o falsas No Por lo tanto Mi definición de perfectitud va a ser igual a todas las preposiciones Es perfecto sí o no Que tengan Espérate la actividad Que tengan validez en verdadero o falso Tal que las preposiciones van a ser igual a un R Entonces Q Ay, yo no sé qué Ok Es que está Déjanos agradecer No lógica proposicional Por favor Es que es algo sumamente importante No, es que no Es algo que Carece del sentido Es que sin lógica proposicional no puede estar un debate Carece del sentido ¿Qué hiciste el isabro? Sobreentendí que dijo que las matemáticas carecen de sentido No dije eso What the fuck ¿Cómo meten palabras que yo no dije? Así se meten de todo en la boca Es increíble ¿Cómo meten palabras que nunca dije? Yo no dije que eso dijiste Yo dije que yo sobreentendí eso Tú lo entendiste mal No, pero es que es pensar un poco fuera de las matemáticas Aunque me digan que las matemáticas lo dije en todo eso Mira, ustedes cuando no sabían matemáticas Seguro que entienden esta lógica Como todas las personas que estudiamos esa rama la entendemos Dejen de mezclar y confundirse con esos términos Para algo con lo que la mayoría de los que no estudiamos esa carrera Lo entendemos Lo que no lo creas Una vez que estudiamos la lógica proposicional Nos dimos cuenta que absolutamente todo Todo, 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 todo Lo que nosotros estudiamos, hablamos Conjeturamos, argumentamos Escribimos Tiene lógica Por eso Mira, tú cuando vayas Espero que nunca Pero si algún día te enfrentas a un juez Tú no le vas a decir eso El juez te va Te va a dar una cachetada No, porque es que yo tendría que estar estudiando En su contexto Le vas a decir Es que mis axiomas o no sé qué No Le vas a decir Güey, sí o no Respóndeme O te meto a la cárcel Te va a decir Aunque no lo creas En la facultad de Derecho Se avanza mucho la lógica La lógica matemática Lógicamente No, no se va a decir la lógica En la vida Se usa la lógica En la vida general Se usa la lógica En la vida general Se usa la lógica de las pruebas La lógica Exacto Y las pruebas, ¿qué son? Proposiciones Joder Pero vos ¿Pero si me puedes responder a mi pregunta o no? Ok, ¿tu pregunta era? Mira, mira lo que está haciendo Pánfilo, ¿lo ves? Es que estoy Estoy definiendo Mis espacios ahorita En un papelito No, no continúo con ese debate Ni de broma Porque no No estás entendiendo nada No, porque esto ya lo había respondido Hace rato ¿Por qué? Tienes que volver a pensarlo Te estás contradiciendo Cada rato Vuelve a hacer la pregunta No Ya me cansé Hace rato lo respondiste Lo tengo grabado Para que ahorita Te vuelva a preguntar lo mismo Y tengas que volverlo a pensar No tiene sentido Te estás contradiciendo Para no llegar Mira, espérame 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 Voy a dar mi conclusión Porque ya no pienso Seguir hablando de eso Porque Desde un principio Tú dijiste algo Pero como no quieres Reconocer que dijiste eso Entonces Te justificas Usando tus axiomas O no sé qué cosas Para no dar una respuesta De lo que tú crees Por miedo a equivocarte O de quedar como que te equivocaste No pasa nada Te di mis axiomas Tienes que entender Que la matemática Trató en un inicio Por intuición Pero la lógica proposicional Nos ha dado muchas más cosas Las cuales ni siquiera Nosotros entendemos Por eso te digo que Yo necesito Analizar tu pregunta O sea Para encontrar Entonces Te voy a hacer una pregunta Según mis reglas O bueno Según mi proposición Que te di al inicio Güey ¿Te imaginas cuando este Mixta tenga novia? Le va a decir Es que Vamos a comer al restaurante De allá Es que mis axiomas Me dicen que No Ya Alessandro ya Ya Alessandro ya Que si me lo imagino La verdad Oye No creas No tengo Problemas con eso ¿Quieres ir a ver la No sé La nueva película De Karate Kid Es que mis axiomas Te voy a botear Lisandro Lisandro te voy a botear Es que Mira Estoy teniendo un debate Contigo Usando Mis herramientas Para debatir O sea La lógica Yo no estoy usando Ninguna herramienta Estúpida Preguntándote cosas Lógicas Básicas De lo primero Que se me viene a la mente No tengo que revisar Ninguna información Y no me puedes contestar Así como yo Lo estoy haciendo Porque tú estás llano De tu intuición Yo no me dedico Con mi intuición La intuición Nos ha llevado A muchos fracasos A nosotros ¿Qué nos rige a nosotros? La lógica Bueno Entonces no eres capaz De responder Sin ver tu información Básicamente Porque yo me rijo En la lógica Y la lógica No es algo Que yo pueda Entenderlo Con simple intuición Y tú crees Que yo no uso La lógica Estás usando Intuición Es un subconjunto De la lógica Ay, no tiene sentido Que estás diciendo Acabo de decir Que no uso La lógica No No, no, no Lo acabas de decir Una parte de la lógica No, dijiste Tú usas la intuición Entonces estás diciendo Que yo no uso La lógica No, yo dije Que la lógica Es un subconjunto No La intuición Es un subconjunto De la lógica No No, yo te pregunte Porque tú estás usando Solo la intuición Lo cual es Ahí está Inlimitada de la lógica Acabo de decir Estás usando la intuición Sí Y yo te pregunte Entonces yo no uso La lógica Estás usando la intuición Dijiste Es que para entender Esto debes de entender Lo que es subconjunto Ok, me voy a poner A estudiarlo Mañana Mañana te paso El análisis Ay, tranquilo No Yo no Porque soy un aduanero Es un chiste Ocupas sus axiomas Para entender el chiste También Ok, ya te disto Perdón, ya Pues Es que me da risa Es que me da risa Me da risa Cómo es que no puede Responder algo tan simple Pero yo los entiendo Entraron a una carrera Donde Ok, sí No, yo siento Que ocupamos una tercera opinión También Tucumán ¿Qué opinas? No, Tucumán no Porque también Tengo disparidades Contra él No, Tucumán Igual la verdad Si no tiene muy bien Eh Cómo decirlo Bien planteadas Sus ideas La verdad Este es México versus Perú Ok No, no Bueno Hasta cierto punto Sí México versus Perú Porque nosotros Nos criamos Con la manera en que Nos criamos Ustedes criaron La manera en que Se criaron En cierto punto Es que la verdad Es que yo En la universidad Y en la matemática Me di cuenta Que la manera En la que yo pienso Es la verdadera Bien, yo también Está todo mal preocupado Es como Cuando entras a filosofía ¿No? No Es otra cosa No Sería distinto Ah Ok Técnicamente la filosofía La filosofía solo es A ver No, no puedo decir Que solo es Gran parte de ello Es pensar Ah Y ustedes no piensan Conjeturar Exacto Conjeturar Ok Conjeturar No valida nada No había nada Una conjetura Es como decir Que no sé No sé No sé por qué Pero siento Que bajo Ese concepto Entonces Lo que nosotros Hemos creado Está mal Oye Pero ¿Y cuando hablamos De la IA? Ajá Ajá ¿Y la IA? ¿Y la IA? No Pero es que Yo traje Yo traje Misa Para discutir Con culipos Sobre el futuro Oye Es cierto Hay que regresar A ese tema Eso sí me interesa Más ahorita Por eso Traga vista Mira yo opino Que hay que traer Nuestro profe de programación Y el profe Gino Bueno Que da El profe de programación Me fun a mí Y el profe Gino También Mira El profe de programación Me seguiré a mis ideas El profe Gino Por él es un teléfono Pues yo me voy a Yo me trajo a Dallas Yo me traigo a Dallas Yo Yo me traigo a Mi mamá No pero sí A ver Hay que Pero Este es un tema Demasiado extenso Siento Que ocupamos Una tercera opinión Pues somos Somos cinco ¿Eh? Somos cinco Pero tú ¿Cómo no quieres opinar? Sí quiero Sí quiero A ver A ver Di tus conclusiones ¿Alguna pregunta puntual? De todo De todo lo que escuchaste De todo lo que escuchaste De todo lo que escuchaste De todo lo que he escuchado De todo lo que he escuchado A ver Siempre me gusta empezar con Para mí Porque Absolutismo No me gusta Para mí Siento que están hablando De cosas distintas Mi team Estaba definiendo cosas Bueno hablando en el sentido Y pura lógica matemática En cambio Viendo El planteamiento de Lisandro Estaba planteando cosas un poco más Generales y rutinarios Entonces Son cosas distintas Lo veo distinto Entonces Para entender Lo que estaba planteando a Lisandro Sí es lógica Se podría decir lógica básica O O lo que le digo O sea cosas de la vida Pero ¿Cómo le puso el profe Jhin ¿Te acuerdas? ¿Listar? El profe Jhin nos definió dos cosas Uno la lógica matemática Que usamos Y otro Creo que era bendición ¿No? Sí es lo que me dijo A ver Es bendición Entonces Claro Y Es pura lógica matemática Pero Siento que ustedes no se metieron Tanto en la lógica intuitiva ¿No? En lo que ustedes piensan Que nosotros pensamos La intuición es Es el conjunto De la lógica Sí Por eso les decimos La lógica es general La intuición es Es una hora de cosas diferentes Puedo hacer una Podría hacer una pregunta ¿Por qué creen que Todas las personas Que no estudian esa área No Piensan En las cosas Que ustedes Relacionan con las matemáticas En su día a día Porque es intuición ¿Cómo es eso? Intuición ¿Cómo? Sí La mayoría de las personas Se rege en la intuición En caso de que me genere Un problema Lógico Es cuando yo podría decir Por ejemplo ¿Qué te puedo decir? Una explicación Lógica Ajá Y al decir eso Me refiero No solo A usar la intuición Porque la intuición Es la parte más básica Si no Pasa más abstracta De la lógica Por ejemplo El silogismo Disyuntivo No sé La suma Disyuntiva Pero Mira Tengo otra pregunta De eso que me dijiste Ustedes Dicen La lógica Que tienen que Usar la lógica Pero Veo que tienen que Checar mucha info De no sé qué Entonces Exacto Porque la lógica Es Un conjunto Mucho más extenso Que solo la intuición Y la intuición Es básicamente Todo lo que Podemos pensar nosotros Por lo tanto Necesitamos checar Las reglas lógicas ¿Puedes defenderme De intuición? Préticamente Se puede decir Que es Lo primero Que se nos viene De la mente O sea Lo primero Entre comillas Más lógico Que es Podemos pensar Entre comillas Lo más lógico Entre comillas Lo más lógico Podemos pensar Porque bajo las reglas De la lógica Puede ser otra cosa O sea Simplemente Lo que más Se nos podría Como van a ir a nosotros mismos Bajo lo que nosotros Pensamos Porque puede ser lógico Para mí puede ser lógico Algo O sea Bajo la intuición Mejor dicho Puede ser algo intuitivo Para mí Pero para Para ti no Pero es que Pueden ser Dicilas cosas ¿Como qué? Claro Y no significa Que esté bien O esté mal Pero yo creo que Joder De hecho sí Tucumán Si dos personas Definen que es suficiente Van a tener ideas Muy Similares Pero desde el punto De la vista lógica La suficiencia Significa que No No sé Pero igual Está Es algo Es un término Ya Definido Desde Como te decía Desde el punto De la vista lógica La suficiencia Algo Es Significa Que Algo Es suficiente Para el otro O sea Que es Que por así decirlo El P El P puede implicar Al Q Suficiente Es suficiente Decir eso Porque no dices Lo contrario Decir que Esto vale para el otro Porque no dices A y B Es que Si les hablo Si tal Se pueden confundir Si A entonces B Eso significa Que es necesario Para B Ah Pero significa Ahora también Esto significa Que A es suficiente Para B Por lo tanto Si decimos Que A es suficiente Y necesaria Para algo Es una doble Implicancia Esa es a lo que me refiero O guapo O guapo No me explico ¿No verdad? Si Y creo que yo también Puedo activarlo Tengo Por ahí La camarita Y bueno Y son seguros Que No Entonces Me pueden definir Que es el empirismo Bajo Tipo O sea Algo Que tú puedes Cree que es correcto Bajo O sea Bajo Lo que tú crees Pues Bajo Lo que tú piensas No 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 voy a ir a mear El empirismo Cálmense Debatimos Y esa 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 meada Es lógica Si Tu Le dices Croquetas A tu perro Y le hicieron daño Porque no Le volverías A comprar Esas croquetas Porque le hicieron daño Por empirismo Claro ¿Qué es empirismo? No lo sé El empirismo Es la experiencia Es una Interesante palabra Pero no se lo tengo Por aquí Yo soy El Tiri 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 Claro Aquí no está Miss Team Eh ¿Qué onda? Me arrepentí A ver Tocomán ¿Tú de qué lado estás? Perú o México Habla ¿No es? Venezuela ¿Qué hay tacos? ¿Qué hay Venezuela? Ecuador Paraguay Chile Sí ¿Tú crees? ¿Tú crees Lisandro Que el tipo de locación Que nos dieron Cambia bastante todo esto? Pues Es que Yo y Lisandro No hemos estudiado lo mismo Pero pensamos Haciendo la misma manera De hecho Tenemos una Una mentalidad Muy simila Tienes activado el micrófono De la cámara Puta madre Te escuchas Hasta el queque A ver déjalo Cambio Sí, sí, marido Activa cámara Activa cámara Estoy como en cuatro oscuras Pero a ver Activa cámara Activa cámara Tocomán Activa cámara He mejorado mi voz ¿Ya se escucha bien? Sí No, no se ve No, no se ve Ah, ya se ve Ah, ya se ve ¿Qué tipo? Hola, hola, hola ¿Qué es eso? Lisandro, ¿Tú puedes grabar el disco? Sí Es que yo no sé por qué el disco No lo puedo grabar No sé si tengo que abrirlo Con una Me veo negro No Oye, está mal Está bien arcanado Tengo una noticia Es en captura de ventana Pero no sé si tengo que grabar No sé si tengo que grabar Con una captura de ventana De juego Porque de ventana no me sale Ah, no, ya me sale Toma Pero la IA Sí va a reemplazar a los humanos Bueno, no todos Obviamente Ahora sí creo Mira Mira, ahí está negro Bajo Cotripa Cotripa no tiene nada que decir Cotripa Pero es negro No, pues Como con el pito A ver Espérame, ahorita que llegue Ahorita que llegue mi Quiero terminar El punto del futuro de Cotripa No, eso no Ya déjalo atrás No, no, no Es que eso es horrible Cotripa Cotripa Págame lo que me debes Ojo No voy a publicar Este video generado por IA Que no parece generado por IA ¿Qué? ¿Me debes también a mí? ¿También a mí me debes? Mati, ya te pago ¿Listo la no se te debe? Ya sé Como que no carga ¿Cómo? Más de un año que ya nos debe Cotripa, ¿no? ¿Qué? Que ya nos debe O sea Ya pasó un año Sí, sí, más de un año ¿Qué les debe? ¿Qué les debe? Su dinero A mí me da como 300 pesos Cotripa Me das vergüenza Como... Oh, ya les pague Cotripa das pene Qué rico Ah, bueno Mixta También Dime La parte del futuro de Cotripa Que es para lo que te invite Lo invitaba, papá Como mierda Literal Cotripa Le llamé por Whatsapp Le llamé por Whatsapp Le llamé por Whatsapp Y le pregunté ¿Qué te pregunté, Mista? Sobre Yel Cotripa Sin haber cumplido la carrera De ingeniería civil Puedes ejercerlo Con una carta de recomendación Ah, sí, sí Eso fue lo que le pregunté Y eso es lo que quería llegar Ya que creo que tienes experiencia con eso Sabes un poco más de lo que Cotripa sabe Porque lo que estoy notando Es que Cotripa Eh, ¿cómo se llama? No... Bueno, es que está letra porque Allí es Perú y acá es México No es Perú y México No es Perú y México es muy distinto Es muy distinto Pero no sé por qué Es lógica Es así Es muy lógica ¿Por qué contratar Alguien A un recién egresado De... ¿Cómo se llama? De la ingeniería civil En vez de a una persona Que tiene experiencia En ingeniería civil No lo entiendo Título Bueno, más bien el punto sería Del... Lissandro Mande Ponme... Defíneme bien el punto Que no puedo decir Lo tengo bien Pero no lo puedo decir ¿A quién contratarían Primero? ¿A alguien que tenga Dos títulos recién egresados Pero sin experiencia? ¿O a alguien que tenga experiencia Y los títulos? ¿O el título? Tendríamos que verlo más Desde el punto de vista Legal, ¿sabes? ¿Cómo que legal? ¿Qué tiene que ver? Para que una obra Sea, o sea Para que una obra Sea completamente legal Bueno ¿Y no pasa en Perú? No, no pasa en Perú Eh... Debería que sí haber eso O sea, tendría que haber Un titulado Ejerciendo la parte De ingeniería civil Bueno Acá hay muchas personas Que no tienen Bueno, yo por ejemplo Es que no será Por el tipo de chamba Que tengo Trabajo en una agencia Y no No soy ¿Cómo se llama? No soy un Técnico en comercio exterior Un Eh... Licenciado en comercio exterior Y a mi parecer Es chamba Es... Estoy obteniendo Bastantes conocimientos Que no había aprendido Ya de un año Del EITX Aunque el EITX es horrible Pero estoy aprendiendo Bastante más De lo que estaba aprendiendo ahí Pero... Yendo al punto ¿Cuál era el punto? Bueno, del futuro de Cutripa Cutripa, piensa en tu futuro Por favor Y te mando a la leche Mirada Cutripa no tiene Cutripa no se No, pero sí Cutripa Es que piensa lo bien Porque... No siento que estás Pensando tanto En lo que sería En la vida real Bueno, no en la vida real Si no en los casos De la vida real Porque siento que lo estás Pensando mucho En lo que te enseña En la universidad En vez de lo que puedes Aprender en la vida real No sé si más o menos Me entiendes Yo no ¿Y yo no? No Perfecto Exacto No tiene futuro A ver si O sea ya está estudiando Dos carreras Pero es que Nos estaba diciendo Que está estudiando Mira Primero nos planteó Que estaba estudiando Matemáticas Porque era algo Que le gustaba Y nos dijo Que también estaba estudiando Ingeniería civil Porque es algo Que le saca plata Y nosotros Le estábamos preguntando ¿Por qué no deja La carrera de ingeniería civil Y gracias a los contactos De su padre Trabaja en una obra Para obtener los conocimientos De un ingeniero civil Y tratar de conseguir Una carta de recomendación De un ingeniero civil Que tenga experiencia O que es Como que tenga Prestigio vaya Para poder ejercer Como ingeniero civil Te peoró ¿Te pagarán igual Primero que nada? Exacto No sé Dudo mucho Que te paguen igual ¿Sí lo puse bien Y? ¿Puedes explicarlo otra vez Si teniendo problemas Con la cámara? Todo durísimo ¡Sí! Lo vieron también Y si comparte Mano, el cutripa estaba dulísimo No, pero a ver, déjame lo digo de nuevo ¿Por qué cutripa No puede Bueno, sí, ¿por qué cutripa No puede dejar la carrera Bueno, es por parte de cutripa Pero cutripa no podría Seguir estudiando la carrera de matemáticas ¿Y cómo se llama? Y gracias a los contactos de su padre Tratar de conseguir experiencia en una obra Como ingeniero civil Él dice que ya tiene más o menos conocimientos Así que me imagino que se podría dar una idea De lo que puede analizar De los contenidos de sus obras y todo eso ¿Y cómo se llama? Y tratar de conseguir una carta de recomendación De un ingeniero con vestigio Para poder ejercer como ingeniero civil ¿Puede él hacer algo así? No, puedes ejercer algo así Por eso, eso le dije Es que es algo raro Porque acá en México Sí se podría hacer algo así Acá no Acá no También, pero ilegal No, pero independientemente Después de que estudie La carrera de matemáticas Había mencionado algo Referente a la carrera de ingeniería civil Ah, sí Dijo que podría Dijo que podría hacer también La carrera de ingeniería civil Pero yo que tardaría como otros 10 años O sea, algo que no entendí muy bien O sea, estudiar O sea, les dije que podía estudiar En usar también ingeniería civil Pero después de terminar la carrera de matemáticas O sea, 10 años ¿Qué? No Más tiempo perdería 10 años, son 10 años Pero es cierto Pero Cutripa Tu meta no es terminar la matemática bien Yo no, terminar la matemática bien Esa es mi meta ¿Sabes por eso? Déjala Conti Podría hacer una acción Pero no quiero, Pe Ya lo he dicho Ya lo he dicho Ya lo he dicho Ya lo he dicho Es que te preocupa Piensa Bueno, es que no te puedo decir Si es que te lo digan Insta y Tokoman Pero no sé si entienden Más o menos el punto Al que quiero llegar Mmm Que básicamente Quieres trabajar de forma Informal No, Pe No, Pe No, Pe ¿Paso que serán locuras? Pero pues No, oye, que tipo Deja algo Tendrías el puesto De ingeniero civil No, es informal No, ¿Cómo voy a tener el puesto De ingeniero civil? Si no tengo Tengo el puesto de ingeniero civil Lisandro ¿Tú conoces algún arquitecto ¿Conoces algún arquitecto Que no tenga El título de arquitecto? ¿O un arquitecto Que trabaje como arquitecto Pero que no tenga El título de arquitecto? Mmm Conozco de estudiantes Que sí Hacen la labor De arquitectos Pero pues todavía No tienen el título De hecho yo fui uno De ellos Es que eso es cuando Tiene ¿No te dan algún tipo De licencia Cuando llegas Un cierto semestre? No, no, no Pero yo trabajé Fuera de los estudios Como arquitecto Terminando la carrera De técnico en dibujo Que no tiene relación Pero como verán Yo pude hacerlo Ok, bueno Les aviso que Estuve un poquito Harto tiempo acá La lluvia en la que Estuvo mosqueando Y el arcane Pero el arcane Lo quería ver Ah, mira No, pero estuvo Bueno el debate Estuvo bueno el debate Sí Me encantó, mano Y de hecho Voy a volver a profundizar Esas ideas Para poder hacer una respuesta clara Yo también No ocupo profundizar Vamos Ocupo profundizar Un chingo Chingarita, bueno Cotripa Nos vemos Que se supone Que hoy nos tendríamos Que haber pasado Genesis Maldito ¿Qué? Ahora te mueras No, para Genesis Falta un buen Así te lo digo Si tú Sin mista Casi Si no se conectan Va a ser imposible Eh, Genesis Tienes que conectarse Y hacer misiones Ya se fue Oh, que hablas Como imbécil Ay, eso sí es verdad Bueno, a ver No, speedrunner Ya me acabé Los cuatro Tienen speedrunner Esco De que guardar Oh, es verdad ¿Tocumanto Tienes speedrunner? Sí Vamos Vamos Voy a darme el luto Quiero ser Un celavo Pero ¿Está en celular? Estoy en celular No, pero siente la computadora Es que no la tengo ahorita ¿Cómo que no?